Estoy muy feliz de poder representar al pueblo, de ser una compañera de barrio y poder asumir una banca en el Consejo. Estoy muy contenta, muy feliz y la verdad que bueno, nada, estoy feliz de ser una compañera del barrio que llegue al Consejo de Liberales. Primeramente agradecer a la gente que hizo posible que yo hoy estuviera en el Consejo por sus votos, por el acompañamiento. Y creo que soy un claro ejemplo de que si queremos podemos y que tenemos que empezar a ocupar los lugares de poder y que seamos los que verdaderamente vivimos la realidad y no que sean los hijos de o la familia de, sino que empecemos a construir nuestro propio camino dentro de la política para poder cambiar la realidad de los que menos tienen o de lo que más mal las pasa. Con mucha responsabilidad, pero también con mucha confianza y con mucho optimismo de que podamos todos y todas de las distintas fuerzas políticas estar a la altura de las circunstancias de los momentos difíciles que hoy vivimos y que seguramente se van a vivir. En un nuevo espacio político que de alguna manera me parece marcó lo que hoy nos está indicando, el camino por el que nos está guiando nuestro candidato a presidente, que es la unidad nacional en este caso, pero también y desde el mes de abril se ha visto reflejada también en nuestra provincia y en nuestra ciudad a través de la búsqueda de consensos, de buscar un espacio que trabaje para mejorar la vida de los y las vecinas de nuestra ciudad. Tenemos que superar muchas cuestiones que nos han dividido durante muchos años en Argentina y Viedma no está acento de eso, así que vengo como principal eje de gobierno la unidad, la unidad local, el pensar en comunidad y tratar de llevar lo más rápido posible las demandas que la sociedad viedmense nos está reclamando desde hace mucho tiempo. Bien, más allá de que continúa la misma gestión, ¿cómo venís trabajando en el periodo de transición? Bien, bien, lo vengo trabajando con cierta naturalidad, distinto a lo que nos pasó en el 2019, que teníamos que hacer una transición con un gobierno saliente, en el caso nuestro vengo trabajando con Pedro, así que la transición tiene otro sabor. Los proyectos míos, como ya los había comentado en la campaña, son para el emprendedor, el trabajador, todo aquel que quiera sumar algo e innovar también es bienvenido. Bien, ¿y cómo te preparás para trabajar con los otros bloques? Bien, creo que es un consejo deliberante diferente a lo que veníamos acostumbrados, creo que hay variedad, hay muchas mujeres también y bien, con expectativas.